Sí. En el distrito de Chiriquí Grande, actualmente los pobladores no cuentan con una vivienda propia. Por esta razón, solicitamos al gobierno que nos ayude. Necesitado. No contamos con viviendas dignas y a su vez nuestra economía no nos permite aplicar una solución plan de vivienda gratuita para las personas de bajos recursos económicos. Planificación. Problemas. Se necesita accesibilizar a la comunidad con un programa de vivienda para que puedan tener un buen estado de vivienda. Solución. Se le brinda el apoyo a las familias que solicitan vivienda donde pueden vivir por parte del estado. Esa es planificación. Problema. En esta comunidad yacen moradores que no cuentan con buena calidad de vida. Solución. Se propone al gobierno. Se realiza un proyecto de vivienda. Planificación. En esta comunidad hay moradores que no cuentan con una vivienda de calidad. Solución. La comunidad propone al gobierno se tome en cuenta su propuesta para cerrar en la brecha. Planificación. Que se les construya vivienda de los moradores que no pueden o no tienen un recurso que les repare. Respuesta. Se espera que en esta brecha se pueda cerrar al mismo tiempo. Se les pide que tomen en cuenta a los moradores que no cuentan con una… Planificación. 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 Ustedes están poniendo el dedo en la llaga. El gobierno no cuenta con la casa para las familias que no tienen una vivienda para darles un buen techo a sus hijos. Solución. Que se beneficie toda la comunidad de milla número 5. Resultado, el gobierno no tome en cuenta. En el distrito de Chiriquí Grande, actualmente un porcentaje de los pobladores no cuentan con vivienda propia. Por esta razón solicitamos al gobierno que nos apoye con algunos programas de construcción de vivienda. Necesitaba. Uno de los problemas que abarca la comunidad del Empalme Sector de la Primavera es que ya no hay tantos lugares en este sector donde se pueda construir más vivienda. Solución. Se solicita al gobierno brindar más apoyo a la ciudadanía en cuanto a viviendas y hectáreas. Planificación. En el distrito de Chiriquí Grande, actualmente muchos de los pobladores no cuentan con vivienda propia. Por esta razón solicitamos al gobierno que nos apoyen con algunos programas de construcción de vivienda. Necesitado, ¿verdad? O cómo sería? Necesitado, ¿verdad? 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 cómo elaborar ese asunto ya que es algo recurrente tanto aquí en Bocas como en Chiriquí como en los otros lugares y hasta ahora yo no conozco ningún plan excepto el Pimus en toda la región de Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca entonces vamos a continuar rápidamente son las 11 y cuarto no sé si quieren reviver los problemas nacionales de vivienda o voy y les hago una pequeña explicación de lo que es todo el proceso del pacto por el bicentenario de lo que estamos haciendo y lo que se espera que se pueda hacer tengo estas firminas las voy a pasar rápidamente y después se las mando a ustedes así que estoy a sus órdenes para que me digan qué hago me parece le dicen bueno con el permiso de los demás no sé explicar esa parte de qué qué es lo que estamos buscando con esto y hacia dónde vamos para saber cómo aterrizar en todo lo que corresponde a los documentos que hay que ir elaborando ¿no? yo sí yo sí quisiera que si pueda hacer esa explicación en esa parte perfecto eso voy a hacer entonces la señora Montezuma está ahí también me está escuchando y fíjate a ver si la señora Montezuma está escuchando no ya no está ya no está llámala por el señor eligió y eligió también es importante señor eligió porque el idán también está que también están por primera vez perfecto entonces miren les voy a dar esta presentación de todos estos powerpoint en algunos se repiten algunas filminas este para explicarles o tratar de explicarles qué es lo que estamos buscando con el tema del pacto nosotros los facilitadores y los relatores tuvimos como tres semanas de entrenamiento por parte del PNUD anterior al inicio de las mesas de discusión sobre todos estos temas y qué es lo que ellos esperan que se pueda hacer la idea es que en Panamá ha habido muchas reuniones de se acuerdan que empezó con el tema de las reuniones de coronado después se hicieron varias reuniones de expertos si no me equivoco han habido más de 16 reuniones de estas en los cuales se han llegado a acuerdos que no se han implementado prácticamente muy pocos en temas de política pública y que ahora lo que se busca es que salga de la gente hacia arriba así que voy a empezar por lo menos las necesidades que se vean mucho más 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 claras todas estas presentaciones de PowerPoint se las estoy mandando en formato de PDF para que ustedes la puedan la puedan ver entonces empezamos tengo que cambiar esto ok introducción el propósito del pacto del bicentenario objetivo fases del proceso resultado de las primeras etapas por favor en cualquier momento me preguntan me dice que paren y que les explique cualquier asunto de estos Jenny no le cierre el micrófono a nadie para que si tienen alguna pregunta cualquier persona pues me puede interrumpir Panamá impuso un proceso nacional que procura la construcción participativa del pacto por el bicentenario cerrando brechas el pacto tiene como propósito fortalecer el tejido social e institucional y la identificación de grandes lineamientos de política pública para cerrar estas brechas de desigualdad aquí lo más importante es que se quiere poder llegar a que haya un empuje en lo que es buscar políticas públicas que ayuden a cerrar estas brechas de desigualdad se hace este esquema para dar voces a los ciudadanos para la exposición de sus puntos de vista como ve la gente los problemas existentes y que soluciones locales y nacionales ellos consideran necesarias a veces esta solución que ellos nos están proponiendo como no son expertos en el tema pues hay que buscarle la forma como nosotros los comisionados van a proponer que se crean como políticas públicas para poder brindar la solución propiciar la participación de líderes de distintos sectores y visiones de la sociedad en el debate de los problemas relevantes y la identificación de estas rutas de políticas públicas posibles objetivos del pacto crear un ambiente transparente aquí todos los acuerdos esperamos que el lunes empecemos con el primer acuerdo de las efeminas que le presenté al principio con respecto al tema de mejoramiento habitacional en el área de Bocas del Toro van a ser presentados en la página de Ágora y se va a poner cuáles son los acuerdos que se han llegado para que la gente los pueda leer y pueda también dar su opinión de esta manera contribuir a la formación de políticas públicas de distinto nivel que contribuyan a la reducción significativa de las brechas de distinta naturaleza y el avance de un modelo de desarrollo sostenible que atienda al bienestar de las personas esto estamos tratando de propiciar el fortalecimiento del tejido social la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones el pacto se activa a través de un proceso de cinco etapas la primera los aportes de los ciudadanos se recibieron 186.182 aportes de febrero 2021 a través de Ágora fue que se cerró el recibimiento de los aportes yo me imagino que ahora con las mesas de trabajo debe haber mucha gente que quiera hacer aportes pero ahora veremos cómo eso van a poder lograrlo se hizo la clasificación científico-técnica que es la clasificación en las distintas mesas a lo cual volveré más adelante también las comisiones regionales se dividió el país en cuatro secciones estas comisiones regionales son las mesas de trabajo en las cuales nos encontramos en este momento se esperaba que para el 30 de junio ya hubiera terminado el trabajo y actualmente nos lo han extendido hasta el mes de julio y quizás una parte de agosto dependiendo de cómo nos va las comisiones nacionales temáticas una vez tengamos los resultados a nivel regional pues se van a tratar de consensuar a nivel nacional y finalmente hay una comisión que va a redactar una propuesta final de todo esto los aportes aquí habrán de 175 mil en vez de 280 y pico había muchos repetidos los que nosotros encontramos repetidos están repetidos porque una comunidad varias comunidades se pusieron de acuerdo y distintas personas enviaron la misma redacción pero son distintas personas no es la misma persona mandando el mismo tema las mesas de discusión que tenemos en la provincia son agro ahora mismo la mesa de agro está reunida y tiene más de 14 participantes en este momento de comisionados agua ambiente cultura deportes deportes economía educación estado inclusión infraestructura que es la parte nuestra y salud en la región occidental de los 175 mil recibimos 26 mil 987 aportes para Chiriquí la comarca y bocas del toro y entonces las otras regiones son la región central las provincias centrales Panamá y Corón que se llama la región transísmica y la región oriental que tiene tres comarcas y la provincia de Darien el siguiente el siguiente el siguiente Las comisiones, que esto es donde estamos trabajando ahora, estamos en la comisión de infraestructura. Hay 11 comisiones en cada una de las cuatro regiones. Esos se están reuniendo dos veces por semana, la región occidental y la región central. Nos reunimos los lunes y los jueves, la región transísmica y la región oriental los martes y los viernes. Y en cada uno hay las 11 mesas de trabajo. Bueno, estamos formados por todos los miembros comisionados que ingresen. Han sido identificados a partir de un mapa de actores por el PNUD. El PNUD es el que está mandando las invitaciones. A los que yo les he mandado las invitaciones ha sido por instrucciones del PNUD, ya que no cuentan con la capacidad de estar invitando a todas las personas en este momento. Estas personas se denominarán comisionados y cada comisionado está facultado para nombrar un suprente. Así que en el día de hoy tenemos al suprente del Ministerio de Obras Públicas que va a seguir participando y así cada uno de ustedes puede nombrar también un suprente. Nada más le agradezco que me mande un correo cuando tiene la persona. El suprente no tiene que ser por todo el periodo, puede ser nada más para una reunión específica. Si no pueden asistir en alguna de las reuniones, pues nombran un suprente, me mandan un correo y esa persona va a participar con voz y voto. Las funciones, conocer la ubicación de los aportes de Ágora, estos son los que yo les he estado presentando. Temas de primer nivel son las mesas, como les indiqué antes, agua, salud y las distintas mesas. Y un segundo nivel, que es lo que nosotros hemos dividido ya en problemas de vivienda, problemas vial, problemas de transporte, problemas comunitarios. Formular y priorizar los problemas desde la perspectiva de la región. Entonces vemos los problemas, cuáles van a ser los más prioritarios y cómo abordar estos problemas. Para eso estamos haciendo las clasificaciones más de tercer nivel, que son las clasificaciones más específicas, de manera de que podamos abordar ya la discusión de cómo solucionar esto. Estamos en esta fase, se instaló la comisión, se está familiarizando con los aportes, conoce los aportes, identifica los problemas locales y la región. Priorizar y vincular los problemas y propuestas de solución. Priorizar y vincular los problemas y propuestas de solución para llegar a una propuesta relevante de solución, que son las que se van a estar publicando en la nueva página de Ágora. Producto 1, los problemas priorizados. Producto 2, los problemas priorizados y las propuestas de solución. Y producto 3, los problemas nacionales. Estos son a nivel de la región y los problemas nacionales que, en la medida que nos alcanza el tiempo, vamos a ver también los aportes nacionales. Se hace a través de las sesiones en línea, se considera los aportes de los ciudadanos, se construyen agrupamientos y formulaciones respectivas y entonces los comisionados llegan a acuerdos de políticas públicas específicas o políticas públicas regionales o políticas públicas nacionales, con los cuales se deben poder solucionar esos problemas y ayudar a cerrar las brechas. Esta sesión se instala, pues tengo 30 minutos para transcurrir si no han llegado, pero estamos empezando normalmente entre las 8 y las 8 y 15 y si hay tres personas a las 8, yo espero poder empezar a las 8. Las deliberaciones de los comisionados son moderadas por un facilitador, que soy yo en esta mesa. Los acuerdos son registrados por un relator, que es la señora Ibis, que somos miembros del equipo de apoyo de la comisión y trabajamos directamente para el PNUD. Al inicio de la sesión se presenta el objetivo que vamos a lograr. Las intervenciones de los comisionados deben ser claras y breves. Aquí dice que dispondrá de tres minutos. En realidad yo tengo la capacidad de darles la palabra por lo que ustedes necesiten. Se toman las decisiones preferiblemente por consenso, que espero que sea lo que la comisión haga. Si hay diferencias muy grandes, pues tenemos que entrar en un periodo de votaciones. Pero me imagino que en esta mesa va a ser, son temas ya bastante generales que podemos llegar a consensos. Todas estas presentaciones se las voy a mandar a su correo electrónico, para que la puedan ver con calma y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Objetivos de esta presentación, pues esto ya lo habíamos visto. Esto se dividió en 11 mesas de trabajo. Y estas son las mesas a nivel nacional. En infraestructura, a nivel nacional se recibieron 38.496. Como verán, la mayoría de la gente que entró en Ágora piensa que su problema particular es un problema que tiene que ver con la infraestructura o la falta de infraestructura o algo que no está funcionando, que no le soluciona. El segundo fue problemas de agua, problemas de educación y problemas de salud. A nivel de género, estamos casi mitad y mitad en todas las mesas. A nivel de quien la manda, la mayoría fueron personas individuales, instituciones y muy poco de la sociedad civil, políticos y la academia. También ya vimos lo que recibimos en la región central, que es la segunda con más aportes después de la región transísmica. Y estos 11 mesas de trabajo, entonces los clasificaron ya el equipo científico-técnico del PNUD en crústeres. Entonces los llamaron ellos crústeres de segundo nivel. En infraestructura, los crústeres que ellos identificaron son problemas comunitarios. Aquí es donde yo les expliqué que hay muchos aportes que tienen que ver con problemas de infraestructura a nivel de la comunidad, parques, internet, este tipo de cosas. Problemas de transporte. Aquí aparecen tanto problemas de transporte por carretera como problemas de puertos y de puertos artesanares. Problemas eléctricos, que no solo hay aportes eléctricos, sino todo lo que tiene que ver con servicios públicos, de electricidad, internet y este tipo de cosas. Problemas viales, que los vimos en la reunión pasada. Empezamos a distribuirlos ya en cuatro categorías, que son calles principales, calles secundarias, calles de barrio. Y así el Ministerio de Obras Públicas nos propuso y van a trabajar en esa clasificación, cuando nos las manden, yo se las voy a mandar a todos los comisionados para que las revisen. Y si están de acuerdo, pues ya podemos ir conversando a nivel de cada una de las clasificaciones y problemas de vivienda, que es el tema que nos tocó hoy, que nos va a tocar a próxima reunión. Estos problemas de vivienda los hemos ya con anterioridad dividido en problemas de gente que solicita casa, gente que solicita mejor habitacional, gente que solicita lote y problemas comunitarios de vivienda. El tema de casas, adicionalmente lo estamos dividiendo en tres o cuatro por subdivisiones más grandes. Cada uno de estos cuatro nos autorizaron dividir en siete categorías distintas para que la conversación de llegar a acuerdos y soluciones sea mucho más efectiva y mucho más fácil. Tengo 10 archivos de Excel, los voy a, en esta semana los voy a subir todos a una página de la nube en el internet para que todos puedan tener acceso. También se los he enviado en cinco correos a los que habían participado. Si ustedes los quieren todos, pues me los piden o si no, podrán accesarlos y bajarlos de la página del OneDrive de internet de la nube. Los mismos, esta es la cantidad de propuestas. A nivel occidental tenemos 6.838 propuestas. En vivienda tenemos problemas, 387 problemas y 41 propuestas de solución. Todas estas propuestas son de bocas del toro. En Chiriquira, con marca, nadie puso, o la gente de científico-técnica no la dividió en propuestas, aunque sí hemos visto que muchos problemas también son, están mencionados como problemas, pero ahí están las bastidoras de la propuesta. En problemas de infraestructura vial, caminos y carreteras urbanas, rurales y principales, esta es la página que el Ministerio de Obras Públicas nos está ayudando a ordenar, en si son problemas de calles principales, calles secundarias, calles de barrio, problemas de urbanismo o problemas de otro tipo. En transporte, que es el siguiente grupo que podemos ver después que terminamos con vivienda, hay 99 problemas y hay 69 propuestas. Ahí es donde aparecen problemas de los buses, propuestas para buses y problemas de puertos. A nivel nacional, pues esta es la lista, esta filmina la voy a compartir también con ustedes, se las estoy mandando en formato de PDF. Esta presentación es un poco repetida, así que la voy a pasar muy rápido. Los comisionados conocen la organización temática de los aportes conectados en Ágora y comprenden la organización de los aportes en los crústeres, que como ya saben, el primer nivel son las mesas de trabajo, el segundo nivel es vivienda, transporte y eso, y el tercer nivel es en el que estamos trabajando ahorita para poder tener una mejor conversación. Esto ya lo hemos visto en Bocas del Toro, las propuestas son 17.000, en Chiriquí 14.000, en la comarca 3.000 propuestas y problemas que hemos recibido. Según los temas, pues también lo vimos por género. Y en infraestructura, pues como ya les había mencionado, los estamos dividiendo en problemas de vivienda, vial, eléctrico, de transporte y comunitaria. Voy a ponerles este video que nos explica más o menos cuál es el problema social que tenemos en Panamá con el tema de las brechas. está hecho por un experto, doctor, tiene como dos o tres doctorados, fue rector del INCAE, también trabaja con una fundación que ayuda en la América Latina para todo este tema, y también ahora mismo están ayudando en el pacto. Ellos están financiando muchos de los estudios en los que está basado todo la propuesta y todo el formato de las reuniones y todo. Así que los dejo con el video este. ¿Están escuchando el video? Claro. No, no se escucha aún. Tengo que salir y entrar a presentar. Así que voy a salir y voy a volver a entrar. porque cuando entro tengo que autorizar el video que haga. Así que aquí voy entrando de nuevo. Listo. 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 Será éste, espero que sea éste. 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 Éste, espero que éste. Éste, espero que sea éste. Éste, espero que sea éste. Éste, espero que éste. Éste, espero que sea. Éste, espero que sea. Éste, espero que sea. Éste, espero que. Éste, espero que sea éste. Éste, espero que sea éste. Éste, espero que sea. Éste, espero que sea. Éste, espero que sea. Éste, espero que. Éste, espero que sea. Éste, espero que sea. Éste, espero que sea éste. Éste, espero que. Éste, espero que sea éste. Éste. cantidad de áreas en las cuales debiéramos empezar a pensar en cerrar brechas. Y esas ya las he mencionado, no las voy a repetir, pero claramente están por lo menos, por lo menos en 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Claramente aquí pongo el website donde hay el detalle, si ustedes quieren ir a ver cómo está medido y compuesto cada una de esas evaluaciones que acabo de hacer, la información está disponible. Aquí está para Objetivo Desarrollo Sostenible 1, cero pobreza. Entonces aquí está cuál es la cantidad de personas que viven con menos de un dólar noventa al día, los que viven con menos de tres dólares veinte al día y que de alguna manera son, pues desde la perspectiva de ingresos, los pobres de Panamá. Y en ese sentido también podemos ver con algún grado de detalle igual, ¿verdad? Dónde estamos en términos de nuestro desempeño. Tenemos un 69 sobre 100, una clasificación de 81 entre los 166 países, medidos más o menos en la mitad, por debajo del promedio regional. Y eso es lo que más nos debe preocupar, ¿verdad? Que en términos, un país que es el segundo más rico de esta región, después de Uruguay, realmente no tiene por qué estar debajo del promedio en términos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es lo que estamos tratando de arreglar con el Pacto del Bicentenario. Vámonos al progreso social. En el año 2009, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dos premios Nobel y Jean-Paul Fittussi, un economista francés, publicaron un libro, primero un artículo y después un libro que se llama Medir nuestras vidas, donde básicamente decía, en una sociedad cada vez más orientada a la medición del desempeño, tener las métricas correctas nos importa mucho. Lo que medimos afecta lo que decidimos y hacemos. Y era en esa frase que quería centrarme. Nosotros tenemos mediciones muy precisas de Panamá y tenemos que usarlas para qué decidimos y qué hacemos en términos del gasto social, en términos de cómo vamos a lograr que el crecimiento económico que va a venir con fuerza en estos próximos años, que todo ese crecimiento de verdad se traduzca en progreso social de una manera eficiente. Y para eso hemos creado mejores mediciones, porque ellos decían, si se usan malas mediciones, se impulsarán las prioridades equivocadas. Aquí tenemos la gran ventaja de que por haberlos consultado a ustedes, precisamente, vamos a tener no solo las prioridades correctas, sino las prioridades que emanan directamente desde la gente que lo vive y lo siente. El índice de progreso social, en su definición formal, mide la capacidad de una comunidad para satisfacer las necesidades humanas básicas de su población, mide la disponibilidad y desempeño de instrumentos e infraestructura para mejorar la calidad de vida, lo que llamaríamos movilidad social, y si cuenta con un ambiente en el que cada persona tenga la oportunidad de desarrollar su pleno potencial. Estas son las tres dimensiones. Satisfacción de necesidades humanas básicas, instrumentación de la movilidad social, y crear un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Es muy importante que el índice de progreso social solo considera indicadores sociales y ambientales de resultado, ¿verdad? Resultados y no esfuerzos. Por ejemplo, no se mide cuál es el gasto en educación, sino cuánta gente se gradúa, cuánta gente tiene acceso a educarse. No se mide cuántas camas de hospital hay, que es un esfuerzo claramente, sino cuál es la longevidad, cuál es la tasa de mortalidad para diferentes patologías. Claramente son indicadores que son relevantes para el contexto social en el que vivimos y además se busca que sean accionables. Y esto es lo importante, esta es la gran oportunidad que tienen ustedes, puesto que al identificar las brechas en el índice de progreso social, al decir que son accionables, pues son cosas donde uno puede mejorar entendiendo cuáles son las mejores prácticas en otras partes del mundo, cuáles son las mejores prácticas en alguna otra parte de la misma Panamá. Y en ese sentido, entonces, no vamos a tener esos indicadores que solo dicen que el gobierno ya gastó, que el gobierno ya invirtió, que ya se pasó una ley, porque sí, todo eso puede haber pasado, pero los resultados no son los que esperamos. Entonces, esto se centra en medir los resultados. El índice de progreso social está diseñado para contestar estas 12 preguntas. Las personas tienen suficientes alimentos y reciben cuidados médicos básicos. Las personas pueden beber agua y mantenerse limpias sin enfermedades. Las personas tienen una vivienda adecuada con los servicios básicos. Las personas se pueden sentir seguras. Si la respuesta es positiva en todo esto, por supuesto con medidas objetivas, entonces se dice que satisfacen sus necesidades humanas básicas. ¿Cómo mejoran la calidad de vida? Si tienen las bases educativas que les permitan mejorar sus vidas. Si tienen acceso libre a ideas e información de cualquier parte del mundo. Si viven vidas largas y saludables. Y si está utilizando sus recursos de manera que están disponibles para las futuras generaciones. En otras palabras, vamos a ver también que los instrumentos del bienestar son cuatro, en esta dimensión, cuatro componentes, acceso a educación, acceso a información, salud y bienestar y calidad medioambiental. ¿Y cómo se mide el ambiente de oportunidades? Si las personas están libres de restricciones sobre sus derechos, si las personas son libres para tomar sus propias decisiones sin restricciones o distorsiones. Si alguna persona está excluida de la oportunidad de ser un miembro activo de la sociedad, o sea, se le discrimina en cualquier forma. Y si las personas tienen la oportunidad de alcanzar altos niveles de educación que les permita un desempeño superior en el resto de sus vidas. Entonces, el índice de progreso social no es una abstracción. Va directamente a contestar por medio de indicadores estas 12 preguntas y así medir entonces el progreso social, entiendas, el bienestar colectivo de los miembros de una sociedad. Cuando medimos Panamá a nivel mundial, nos encontramos una situación interesante. Panamá es un país que, si ustedes se fijan, tiene en términos prácticos la posición 49 entre 163 países en el índice de progreso social. La posición 40 quiere decir que el crecimiento económico no se ha convertido con altísima eficiencia en progreso social, porque si lo hubiera hecho ocuparía la posición 49 en ambas. Este ingreso aparece alto porque es ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Y aquí lo que vamos a ver es una codificación que nos permite evaluar en la respuesta a esas 12 preguntas cómo se compara Panamá con otras naciones del mundo. Y lo que vemos acá es que Panamá, en términos relativos a naciones con un nivel de ingreso similar, como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Latvia, Grecia, Rumanía, Oman, Turquía, Portugal, Croacia, Malasia, Líbano, Rusia, Trinidad y Tobago, Eslovenia, tiene un rezago en nutrición y acceso médico básico, en agua y saneamiento, en acceso a educación, en acceso a información y comunicaciones, en libertad para escoger un estilo de vida y en acceso a la educación. Ojo que por este indicador siempre me preguntan, esto no es que en Panamá no hay libertad en el sentido constitucional, es que la mayoría de la gente está en empleos muy vulnerables y entonces caen en pobreza rápidamente y eso limita sus opciones, que un porcentaje altísimo de las mujeres desafortunadamente se está casando antes de cumplir los 21 años y por lo tanto pierden la oportunidad de desarrollarse a nivel educativo y de desarrollar todo su potencial. Y además donde los niveles de corrupción en el sector público y privado son tales que limitan las opciones de la gente, porque no puedo competir cuando hay corrupción, no puedo tener la misma libertad de decisión cuando hay quien está comprando esos derechos. Entonces, en realidad esto está medido de manera, voy a decir, bastante precisa y claramente Panamá también, respecto a las naciones con un nivel similar de ingreso, tiene un rezago profundo en el acceso a la educación superior. Y vean que en esto prácticamente todos los elementos están en rojo, como lo están en educación, en nutrición, en agua y saneamiento. O sea que son áreas donde el país realmente se ha rezagado relativo a su nivel de ingreso. El IPS, por otro lado, tiene una relación positiva con el crecimiento económico y esto es muy importante tenerlo claro. Esto no es en contra del crecimiento del PIB, todo lo contrario. De lo que se trata es de evaluar si ese crecimiento del PIB es inclusivo y sinérgico, si tenemos las políticas y los mecanismos para que el crecimiento económico se convierta en progreso social, pero a la vez el mayor progreso social resulta en mayor productividad y mayor crecimiento económico. Entonces, de lo que se trata es de establecer el tipo de dinámica positiva entre estas dos variables. Claramente, el índice de progreso social también tiene un profundo alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. El único de todos que no aborda de manera directa es el objetivo 17, el de forjar alianzas entre todos los sectores para resolucionar los otros 16 objetivos. Pero bueno, lo bueno de esto es que esto es lo que hace el Pacto del Bicentenario. Entonces, utilizando el índice de progreso social, vamos a abordar los demás objetivos de desarrollo sostenible y a través del pacto le damos un gran impulso a esta alianza intersectorial. La historia reciente de Panamá es muy impresionante. Ustedes ven aquí en las barras azules cómo ha crecido el producto interno bruto per cápita en términos nominales, ¿verdad? Hasta 2018, digamos justo antes de la pandemia. Veníamos reduciendo la pobreza y también venía cayendo a una tasa un poquito menor, pero venía cayendo la pobreza extrema. Medimos en los últimos años la pobreza multidimensional y esa no cambió, esa afecta al 19% o afectaba antes de la pandemia al 19% de la población. Y esto, ¿verdad? Digamos, es todo muy consistente. Entonces, lo que veíamos es que el crecimiento económico sí estaba reduciendo la pobreza y la pobreza extrema. Todavía no habíamos tenido suficiente tiempo para evaluar si también iba a tener un impacto sobre la pobreza multidimensional. Pero digamos, Panamá no se veía mal cuando caímos en esta situación terrible. Y entonces, nos hemos dado a la tarea de medir esto precisamente para hacer lo que decían Stiglitz, Fitusi y Sen. Queremos medir las cosas que importan en Panamá y dentro de Panamá. Y para eso hemos desarrollado un modelo que tiene una encuesta, perdón, que utiliza un índice de progreso social de Panamá que utiliza 33 indicadores de la encuesta de propósitos múltiples del INEC, usa estadísticas vitales, 10 indicadores del INEC, un indicador del Ministerio de Seguridad Pública, un indicador del Ministerio Público, esto tiene que ver con seguridad, un indicador del Tribunal Electoral de Panamá que tiene que ver con el ejercicio de derechos, tres indicadores del Ministerio de Educación y con eso entonces hemos constituido un índice de Panamá que tiene en total, si ustedes se fijan, 33 y 10, 43, 46, 47, 48, 49 indicadores que nos permiten entonces evaluar la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de los fundamentos del bienestar y del ambiente de oportunidades dentro de cada provincia de Panamá. La clasificación que se hace de esto es que cuando uno tiene entre 85 y 100 tiene progreso social muy alto, 75, 85 alto, 65, 75 medio alto, 55, 65 medio bajo, 45, 55 bajo y 0 a 45 muy bajo. O sea, para caer en el nivel rojo realmente es una situación que en términos de desempeño de uno de los indicadores tiene que ser sumamente bajo para caer en el área roja y la verdad es que nos debe preocupar en un país con el nivel de ingreso de Panamá que es de ingreso medio alto, verdad, muy alto. Nosotros debiéramos estar en todo aquí en lo verde oscuro o en lo verde claro, tal vez alguno en amarillo, pero no debiéramos ver desempeños en lo rojo. Cuando hacemos la evaluación por provincias y comarcas nos damos cuenta muy rápidamente, bueno, Panamá obviamente y Herrera tienen los dos desempeños más altos y ustedes los ven que están en un verde fuerte. Una buena parte del país está en lo que llamaríamos medio alto, que es el amarillo y eso excluye al Darién y las comarcas, verdad, y la comarca en Verá, la comarca Guna Yala y la comarca Nave Buglé ciertamente bien emproblemadas y particularmente esta última, donde el desempeño en progreso social agregado, o sea, la suma de todos los indicadores es sumamente bajo. Y cuando lo vemos en términos de cuál es el desempeño agregado por componentes, nos vamos a dar cuenta que es en el componente de oportunidades, de un ambiente de oportunidades donde el país tiende a tener su desempeño más bajo, con alguna excepción en algunas partes donde la seguridad se vuelve un problema, pero en general estamos, como se ve, en un país donde hay un progreso social apenas intermedio, alto, con dos provincias desempeñándose bien y las áreas más vulnerables sin duda alguna claramente sufriendo. La desagregación de esto en términos de las provincias es que como vemos las comarcas, verdad, con un desempeño en necesidades humanas básicas que es muy pobre, cuando llegamos a los fundamentos del bienestar, de hecho caemos en la situación extrema donde el desempeño es muy bajo, verdad, ya no es bajo sino muy bajo en las tres comarcas, pero también en el Darien, verdad, y en general si ustedes ven el ambiente de oportunidades sufre, verdad, tiene un desempeño que de acuerdo con nuestra clasificación, se las recuerdo, es medio bajo, verdad, y en ese sentido estamos emproblemados porque esto es bajo, medio bajo, y todos están en amarillos, no hay uno solo aún en las provincias más avanzadas como Herrera que lo tengamos en verde, el ambiente de oportunidades, y eso es algo que nos debe preocupar. Cuando analizamos la tabla, y por supuesto que aquí es muy difícil de ver, esto solo para que ustedes vean un poquito cómo está esto, en nutrición y cuidados médicos básicos 73, en agua y saneamiento 82, en vivienda 93, en seguridad personal 67, este es un área para prestarle atención, cuando vemos acceso a conocimientos básicos 80, acceso a información 70, salud y bienestar 71, calidad medioambiental 78, verdad, aquí hay dos áreas que ya nos deben llamar la atención, pero vean lo que les decía, en derechos personales, libertad de elección, inclusión y acceso a educación superior, ninguno de los indicadores llega siquiera a 70 en el promedio del país, verdad, y otra vez cuando empezamos a profundizar nos damos cuenta que hay desempeños sumamente pobres en las comarcas, pero también en otras partes, verdad, vean por ejemplo Herrera que era el más desarrollado, nos venimos a ver inclusión y tiene 49, verdad, un desempeño sumamente pobre en términos de cuán incluyentes son y si realmente se discrimina y tienen igual de oportunidad los hombres que las mujeres, los discapacitados que los que tienen todas sus facultades, etcétera, etcétera, y esto es algo que nos debe enfocar. Ya cuando nos metemos en el detalle, tenemos esta calificación para cada una de las provincias y simplemente porque si me meto en el detalle de cada uno no terminaríamos, lo que vemos es que en Bocas del Toro la parte de nutrición y cuidados médicos básicos sufre, acceso a conocimientos básicos sufre, está en rojo comparado con las otras provincias de Panamá y en el ambiente de oportunidades toda la columna sufre, precisamente porque el ejercicio de los derechos y la libertad son muy bajos y ahí lo que vemos es que los indicadores, verdad, aquí está la tasa de embarazo adolescente nuevamente y la tasa de desocupados, de jóvenes desocupados, es verdad, gente que no estudia ni trabaja, pues es sumamente alta y esto hace que estos jóvenes estén perdiendo opciones para desarrollarse plenamente hacia el futuro. En la parte de acceso a conocimientos básicos, todo el indicador sufre como lo hace en cuidados médicos básicos y nutrición. Cuando vemos el caso de Cocle, verdad, la provincia de Cocle, vamos a ver que su desempeño es particularmente malo en el área de seguridad, donde el componente se marca en rojo, como lo es en acceso a información y comunicaciones y en salud y bienestar. Muy claramente, aquí nos empieza a mandar indicadores o nos empieza a indicar más bien en qué debemos estarnos enfocando como analistas. En el caso de Colón, lo que vamos a ver con mucha claridad es que es una provincia con dos retos muy particulares, seguridad personal y libertad de escoger, donde jóvenes que no recibieron educación sexual y la tasa de desocupados juveniles es sumamente alto y esto lleva a jóvenes a perder oportunidades. Cuando vemos Chiriquí, una provincia mucho más próspera, donde solo la seguridad personal como componente está en una situación, digamos, de enorme reto. Cuando vemos Darien, verdad, es todo lo contrario. En Darien nos duele casi todo. Las necesidades humanas básicas, el acceso a agua, el acceso a información y comunicaciones, el ejercicio de los derechos, la libertad personal, la inclusión y el acceso a educación superior están todos con niveles de desempeño sumamente bajos. Cuando vemos Herrera, nos encontramos que solo el componente de inclusión, que ya había señalado, se presenta en rojo y esto tiene que ver con un área de desempeño, personas indígenas de 18 años con secundaria incompleta. En otras palabras, sí hay discriminación en la forma como estamos educando a un cierto segmento de la población. Los Santos, también una provincia muy próspera en salud y bienestar, es donde está su mayor vulnerabilidad. En Panamá, seguridad y acceso a educación. Es inconcebible, verdad, que en Panamá tengamos un desempeño tan pobre en educación y esto tiene que ver con la tasa bruta de escolarización y con la tasa de preescolar en particular. En otras palabras, es un asunto casi que de orden en las familias, diría yo. Cuando hablamos de Panamá Oeste, nos damos cuenta que en Panamá Oeste no hay ninguna área que tenga el componente en rojo, pese a que sí hay algunas cositas que se podrían señalar. Cuando vemos Veraguas, nos encontramos que solo la seguridad personal se pone en rojo, ¿verdad? Y otra vez, es un asunto de criminalidad alta, 478 crímenes por cada 100 mil habitantes, una tasa sumamente alta. Y cuando llegamos a las comarcas, realmente nos debemos alarmar, ¿verdad? Porque bueno, en la comarca lo voy a decir al revés, solo la seguridad y la salud y el bienestar están dentro del estándar de lo que uno esperaría en la comarca Gunayala. Todo lo demás se encuentra completamente en rojo y particularmente en el ambiente de oportunidades. No solo es difícil la movilidad social, sino que para aquellos que logran educarse y demás, desarrollar todas sus oportunidades es sumamente difícil. En la comarca Emberá, exactamente la misma situación, es una repetición de la comarca Gunayala. Y en ese sentido, igual, ¿verdad? A pesar de que estamos mal educando a la gente con enormes problemas de sanidad, con enormes problemas de vivienda, de nutrición, etcétera, no instrumentamos la movilidad social y para aquellos pocos que logran terminar la secundaria, no hay oportunidades. Realmente es una situación alarmante. Y la más dura, ¿verdad? Ya lo habíamos señalado, que la comarca Naveg Buglé era la que tenía las mayores dificultades, porque ahí aún la salud y el bienestar están comprometidos y solo la seguridad personal se salva de ser un área crítica de enfoque. Entonces esto, más que todo, lo que nos manda es señales de dónde nos podemos estar enfocando. Claramente ustedes no se van a enfocar en esto. Esto es una referencia solo para entender las enormes brechas que existen en Panamá, que es lo que estamos tratando de cerrar. Y es a través, más bien, de las propuestas generadas por la población, por la sociedad civil, por organizaciones sin fines de lucro, por gobiernos municipales, en fin. Realmente emanando de la comunidad hacia la política, hacia el gobierno, que vamos a estar enfrentando estas situaciones de manera específica. Además, una cosa interesante, medimos el índice de progreso social separando por hombres y mujeres. Y es interesante que las mujeres en Panamá tienen un progreso social más alto que los hombres. Cosa que me resultó curioso porque cuando veíamos en términos de educación y otros indicadores, las mujeres parecían tener cierta desventaja. Pero esto tal vez lo que muestra es cómo nuestra juventud, particularmente los hombres, están en un enorme riesgo en términos de seguridad, en términos de desempleo, porque están buscando empleo y no consiguen. Y eso nos debe llevar a poner muchísima atención en la juventud, ¿verdad? En asegurarnos que conforme vamos avanzando, tengamos para la juventud todas las oportunidades que merece. El hecho es que Panamá tiene una situación, y quiero terminar con el mapa donde aparece el progreso social de Panamá antes de pasarme a la pobreza multidimensional, ¿verdad? Que realmente nos permite enfocarnos y empezar a pensar dónde es que tenemos las grandes deficiencias y lo tenemos muy bien marcado provincia por provincia, dónde es que tenemos las grandes brechas y con el trabajo y las más de 172 mil propuestas que hemos recibido, pues con una capacidad de enfocarnos en aquellas cosas que hacen la diferencia excepcional. Muy rápidamente, el marco conceptual de pobreza multidimensional lo que tiene son cinco áreas de enfoque, educación, vivienda y servicios básicos, incluyendo el acceso a internet, el ambiente de entorno y saneamiento, trabajo, ¿verdad? Y salud. Y cuando analizamos la pobreza multidimensional en Panamá, nos damos cuenta, como habíamos dicho, que el 19% de la población padece de pobreza multidimensional y ustedes pueden ver, esas son más o menos 800 mil personas en un país del tamaño del nuestro, ciertamente algo muy significativo. Cuando analizamos el mapa desde la perspectiva de pobreza multidimensional no hay una gran sorpresa, ¿verdad? La pobreza multidimensional se concentra en las comarcas, en Bocas del Toro, Cocle y Darien, muy parecido a lo que veíamos en términos del índice de progreso social, de manera que esto viene a reafirmar que si combatimos a través de estas propuestas las cosas que realmente nos hacen sentir una diferencia, donde las comunidades sienten que están sus brechas más grandes, pues seguramente iremos eliminando pobreza multidimensional, mejorando el progreso social y ojalá a través de la innovación que todo esto representa, pues creando nuevos mecanismos para cerrar las brechas entre Panamá y las naciones con su mismo nivel de ingreso y sobre todo entre las diferentes regiones de Panamá. La pobreza multidimensional en Panamá tiene su mayor o su peor desempeño, si se quiere ver así, el mayor porcentaje de pobres multidimensionales sufren por la educación, en segundo lugar por trabajo y acceso a seguridad social, en tercer lugar por el tema de saneamiento principalmente, un ambiente y un entorno donde la vida está en riesgo por falta de higiene, vivienda y servicios básicos, claramente un 20% y salud 15%. Pero como ven, en realidad está bastante bien repartido entre las cinco áreas, lo cual significa que estos componentes y las propuestas en este campo deben ser abordadas con muchísimo enfoque. Cuando vemos, según las provincias y comarcas indígenas, aquí dice cuál es el promedio nacional en términos de pobreza multidimensional, más o menos 15%, pero donde en las comarcas supera por mucho eso, llegando arriba del 55% en dos de ellas, las áreas de Darío y Bocas del Toro también muy por encima del promedio, y a partir de Veraguas, Cocle, Chiriquí, hasta llegar a Herrera y Los Santos, pues con pobreza multidimensional mucho menos profunda y bastante por debajo de ese promedio nacional. La distribución, ¿verdad?, de los porcentajes de pobreza total en personas de 0 a 17 años, y este es un estudio muy interesante que se hizo de la pobreza multidimensional en niñas, niños y adolescentes, y lo que vemos es que la situación de las comarcas es realmente desesperante, ¿verdad?, pero no lo es menos en Bocas del Toro, en Darien, donde también los porcentajes son simplemente mucho más altos que los promedios nacionales, cuando vemos cómo lo están padeciendo los niños, niñas y adolescentes. Y esta medición es doblemente importante, no solo por lo que significa o debiera significar proteger a nuestras niñez y jóvenes, sino porque esto significa que esta es pobreza que se acarrea, porque si estos niños, niñas y jóvenes no están teniendo la capacidad de superar su pobreza multidimensional, pues simple y sencillamente la van a repetir. Esto es lo que tenía para ustedes en términos de las brechas. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad para sus análisis. Y bueno, yo como siempre quedo a la orden del Pacto del Bicentenario para seguir colaborando con Panamá, como lo hemos hecho siempre y muy particularmente en este programa, que a mí en lo particular me llena de ilusión, porque creo que nosotros sabemos bien a dónde nos duele como comunidades, como sociedades, y haber tenido la iniciativa de convocar estas propuestas para realmente convertirlas en un proceso de cambio, pues es simplemente el tipo de acción que uno sueña que debe ocurrir en todas las naciones para empezar a superar los déficits en pobreza multidimensional, en progreso social y así realmente convertir esta enorme capacidad que tiene Panamá de crecer en términos económicos en bienestar para toda su ciudadanía. Muchas gracias, muy buenos días y como siempre yo quedo a sus órdenes para lo que corresponda en el momento que así lo requieran. Esta presentación está en YouTube, es pública, así que siéntanse con toda la libertad de compartirla, de enviarla, de publicarla o de usarla en lo que ustedes necesiten. Finalmente, basado en todo lo que les he dicho, pues nuestro propósito de la comisión es a recibir todos estos aportes que tenemos, los 6.000, 7.000 a nivel de las provincias occidentales y 3.000 a nivel nacional, es poder entonces llegar a esos acuerdos que estamos buscando de manera de que podamos establecer, impulsar y empujar políticas públicas que realmente nos ayuden a mejorar en la región y a cerrar brechas en nuestra región. La última firmina es esta, estableciendo los acuerdos, el pacto por el Bicentenario, un proceso distinto, participativo, el procedimiento de demandas sociales, de todos los aportes, los 1.275.000 que se recibieron, que queremos ofrecer políticas públicas de mediano y largo plazo que cierren brechas. Define un modelo de desarrollo centrado en el Benestar, en cerrar brechas, y que tiene esta cantidad de aportes con lo cual hay una presión política para que se escuchen las políticas públicas que las comisiones van a formular basadas en este pacto del contrato social y cambiando un poco lo que es la relación sociedad-política para legitimizar el diálogo y que se considere estos aportes en esta formulación de acuerdos, que las funciones de la comisión, que son revisar los aportes, pero más que nada recomendar acuerdos de solución relevantes para el abordaje de los problemas nacionales y de la región. y esto tenemos que hacerlo a nivel micro, a nivel mediano y a nivel grande y en muchas ocasiones tendrán que ver con políticas públicas que nos ayuden a salir del problema en el que estamos estancados, que no se establecen ciertas políticas que desde hace mucho tiempo se han necesitado. Las propuestas y acuerdos de solución, como les había dicho, serán publicados, serán empujados, serán publicados, pues para que mucha gente los vea y que entre todos puedan ayudar a empujar a que la parte política las implemente y llegue a esas soluciones que se necesitan. Las firminas se las voy a mandar todas y entonces en la próxima reunión del jueves, pues empezaremos a ver el tema de vivienda que habíamos visto inicialmente, que será el primer proceso de solucionar o de establecer algún tipo de acuerdo de solución en el cual la comisión, pues espera que se, ok, viendo los problemas y viendo las propuestas de lado a lado, así como está en la página que yo presenté de problemas de mejoramiento de vivienda en el área de Bocas del Toro, pues entonces tenemos un preacuerdo que hemos estado conversando, definir ese, aprobarlo y continuar con todos los otros problemas. Todo eso lo vamos a publicar en un formulario que le llamamos Formagor. Aquí se establecerán todos los códigos de todas las propuestas que nos han llegado. Ya vimos que en esa página que estoy tratando de impulsar para llegar al acuerdo en la próxima reunión, hay 38 problemas, más, hay como 40 problemas, 38 propuestas, todas tienen que ver con mejoramiento en Bocas del Toro y el texto del acuerdo, pues nosotros vamos a redactar un título, un resumen de todos esos problemas, un resumen de las propuestas y el acuerdo que es el que ustedes van a establecer al final, que nos pasen de 500 palabras, preferible que haya varios acuerdos para mejorar los distintos temas. Eso es nuestro trabajo, para contestarle a la pregunta de la ingeniera Caballero y todos se los voy a estar mandando. ¿Alguna pregunta para cerrar la sesión de hoy? Estaré pendiente, Lizen, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, ingeniera. Rubén. Todo bien, señor Carlos. ¿Te has dado cuenta del gran trabajo que aceptaron ustedes ayudarnos? Exacto, sí, claro que sí. Con mucho gusto, con mucho gusto apoyamos. Bueno, sí, pero y lo que necesitas de parte mía, a la orden, ¿oyó? Claro que sí. Gracias. A mí sí me gustaría saber antes de que nos despidamos si el licenciado José Miguel Ortiz nos está escuchando. Gracias. Él dijo que tenía que subir a Volcán con el ministro, así que posiblemente se le ha ido la señal. Bueno. Listo, entonces eso es todo. Bueno, y los otros comisionados, ¿quiénes más quedan ahí? Eligio Vins. Sí. Y el Idán de Chiriquí. Sí, Eligio, ¿me escucha? Sí, aquí en Chiriquí lo escuchamos. Ok, ¿se da cuenta la cantidad de problemas que hay en Bocas del Toro y que necesitamos su ayuda y participación? Una gran cantidad, ¿verdad? Sí. Sí. Usted representa la alcaldía de la isla, ¿verdad? De la isla de Bocas. Eligio, no se escucha. Tiene el micrófono apagado. Claro. Bueno, no se escucha. Bueno, señores, pues, damos por terminada la reunión. Los esperamos el próximo lunes. Yo les voy a estar mandando todas estas presentaciones de PowerPoint que acabo de dar. Cualquier pregunta me pueden escribir y también les estoy mandando las memorias de las reuniones anteriores para que todo el mundo se ponga al día. Muchísimas gracias por su participación y entonces vamos a ir terminando a las 12 y 26, Ibis. Jenny, por favor, nos avisas con la grabación y muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Nos vemos en lunes. Nos vemos en lunes. Saludos. Nos vemos en lunes. Gracias.